Esto es urgente, un llamado al pueblo salvadoreño. Hay que detener la candidatura de Nayib Bukele, así advirtió Eugenio Chicas, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, dice que el Tribunal Supremo tiene la potestad de negar la candidatura presidencial de Nayib Bukele. Durante una entrevista radial, el ex funcionario aseguró que el organismo colegiado puede oponerse a la inscripción de Bukele y que incluso dos votos serían suficientes para detener la candidatura para las elecciones del 2024. Para chicas, los magistrados deben asumir la autoridad que les da la Constitución, que les da de tomar este tipo de decisiones. La magistrada presidente Dora Martínez de Barahona y los magistrados Noel Orellana, Guillermo y Rubén Meléndez han manifestado en reiteradas ocasiones que se apegarán al fallo de la sala y permitirán la reelección de Nayib Bukele, siempre que renuncie seis meses antes de iniciar el periodo presidencial. Bueno, para toda la sociedad pensante, sabemos de que la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional. En El Salvador, desde 1841 que se estableció en la República, han habido ocho constituciones y las ocho de manera sistemática han establecido la obligatoriedad de la alternancia en el ejercicio del poder y por lo tanto la reelección no está permitida. Bukele tuvo el primero de mayo del 2021 que al tomar la mayoría legislativa cambió de facto la sala de lo constitucional, jueces que estaban nombrados hasta el 2027, los cambió, puso los suyos y son esos jueces los que lo han habilitado para poder hacer la reelección, para poderse postular en reelección. Luego también pues tiene controladas el resto de instituciones del Estado, el Ministerio Público que también se podría oponer, está subyugado, Bukele puso al fiscal general de la República, o sea, quitó el fiscal que no había terminado su periodo, puso un fiscal a fin y por eso pues tiene asegurado ese camino. El valladar que todavía le queda es que el Tribunal Supremo Electoral, que tiene rango constitucional, pues tiene la autoridad para no inscribir esa candidatura. De los cinco magistrados bastaría que dos se opusieran para que la candidatura no pueda ser inscrita. De momento varios de los magistrados han establecido que sí lo harán, que sí lo van a inscribir, pero vamos a esperar que ocurra eso. O sea, la Constitución lo que establece es que el presidente solo puede salir del cargo en caso de fallecimiento, en caso de un grave problema de salud que ponga en riesgo su vida, o en caso que una comisión de médicos avalada por la Asamblea Legislativa establezca que no está en facultades mentales para poder concordar. O sea, retirarse del ejercicio del cargo para ejercer una candidatura no lo establece la Constitución. Por lo tanto, esa leguleyada, como se dice en el medio salvadoreño entre abogados, de renunciar al cargo seis meses antes de que se asuma el poder en El Salvador, el ejercicio del poder se asume el día primero de junio. Por lo tanto, por eso Bukele pretende renunciar seis meses antes, pero la campaña electoral comienza el día 4 de octubre. Cabe aclarar que Nayib Bukele sí podrá inscribirse al Supremo Electoral, pues sus diputados aprobaron una ley que amenaza con cárcel a quien le impida o bloquee la inscripción de Bukele para las elecciones del 2024. De igual manera, te hacemos este llamado para que compartas este video con tus amigos, difundir por todos lados, y más si tienes familiares por Estados Unidos, para mostrarle tu apoyo al presidente Nayib Bukele, quien nos necesita más que nunca. Falta poco para que Nayib Bukele sea nuevamente elegido, pero eso depende de ti y de tu voto. El 4 de febrero hagamos nuevamente historia y votemos por Nayib Bukele. El Salvador, que ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo, a ser uno de los más seguros en manos del presidente Bukele, ha llevado la paz y la tranquilidad a las calles de todo el país, está acabando con la delincuencia y ahora con los corruptos. Sigamos callándoles la boca a las naciones poderosas, a esas potencias mundiales, que alguna vez se han burlado de nuestro presidente, diciendo que todo lo que prometía era imposible de cumplir. Y ya ven, todo lo ha cumplido nuestro presidente, y ha llevado a El Salvador en lo más alto, para ser reconocido por todo el mundo, por sus playas, por sus lugares turísticos, por la seguridad que hay hoy en día, por luchar contra las pandillas. Por otra parte, más del 60% de salvadoreños en el exterior, planean regresar al país, dijo el presidente Nayib Bukele. En el marco del discurso de independencia patria, el presidente Nayib Bukele hizo hincapié en los cambios estructurales históricos realizados en El Salvador y su impacto en diferentes áreas sociales. Uno de ellas es la inmigración, rubro en el cual el presidente Bukele explicó que más de los 60% de salvadoreños radicados en Estados Unidos, planean regresar al país, esto gracias al periodo de paz que vive El Salvador. Somos un nuevo El Salvador, antes éramos el país de las maras, hoy somos un referente en seguridad, expresó el presidente Nayib Bukele, quien resaltó como el país está en la mira internacional por las transformaciones sociales positivas. El mandatario recalcó que el país entero es reconocido por todas las naciones, debido al potencial obtenido gracias a los cambios estructurales realizados en los últimos cuatro años. El presidente Bukele también dijo, lo que estamos viviendo ahora es un renacimiento. En el marco de la celebración del Día de la Independencia, el presidente destacó la transformación del país en los últimos años, con bases sólidas que han servido cada vez más para lograr la grandeza como nación. Hoy somos un referente de superación, somos el país más seguro de Latinoamérica, acotó el jefe de Estado en cadena nacional. Señaló que ahora personas de todo el mundo buscan venir a El Salvador y ser partícipes de la transformación que se vive. El país entero es reconocido por personas que todas las naciones reconocen nuestro potencial, dijo. De acuerdo con el mandatario, lo que el país está viviendo es un renacimiento. Hemos vuelto a nacer, y todavía, aunque seguramente lo intentemos, no somos del todo conscientes de eso, dijo. El Salvador es el país más pequeño del continente, pero siempre ha soñado con ser grande, y en los últimos años empezamos a sentar las bases para lograr ese sueño. Bases sólidas y férreas que nos han servido cada vez más para acercarnos a ese sueño y a conseguirlo algún día. Ese sueño de grandeza ya no se siente como algo imposible de lograr, sino como algo que algún día, probablemente lejano, alcanzaremos, puntualizó el mandatario salvadoreño. El Salvador es el país más pequeño del continente, pero siempre ha soñado con ser grande, y en los últimos años empezamos a sentar las bases para lograr ese sueño. Bases sólidas y férreas que nos han servido cada vez más para acercarnos a ese sueño y conseguirlo algún día. Ese sueño de grandeza ya no se siente como algo imposible de lograr, sino como algo que algún día, probablemente lejano, pero algún día, alcanzaremos. Hoy somos un referente de superación. Somos el país más seguro de Latinoamérica. Personas de todas partes del mundo han venido al país y lo han constatado. Y el que no ha venido, lo invitamos a venir y a constatarlo. El país entero es reconocido por personas de todas las naciones. Reconocen nuestro potencial. En tan solo cuatro años, escuchen bien, en tan solo cuatro años, el Salvador ha cambiado enormemente. Lo que estamos viendo ahora es un renacimiento. Hemos vuelto a nacer. Y todavía, aunque seguramente lo intentemos, no somos del todo conscientes de eso. El letargo fue tal que incluso ahora, cuando hemos conquistado cosas tan grandes que antes parecían imposibles, cuando otros países del mundo desearían hacer lo que nosotros hacemos y lograr lo que nosotros hemos logrado, nos cuesta todavía creer que ya no somos los mismos. Todavía nos sentimos pequeños, ante los demás. Y todavía, en muchas ocasiones, continuamos actuando así. Lo que verdaderamente importa es que nosotros también seamos capaces de ver nuestro potencial. Y más todavía, que creamos en ese potencial y hagamos algo con él. La seguridad nos ha dado la posibilidad de cambiarnos para siempre. Y por ende, de cambiar a nuestro país. Ahora tenemos la posibilidad de darnos el tiempo de recuperarnos, de ya no vernos como nos veíamos antes. Ahora debemos de ver hacia adelante, de pensar en grande, de construir un futuro que hasta hace poco era inimaginable. porque ni siquiera nos sentíamos lo suficientemente capaces de pensarlo y ya no se diga de hacerlo. y ya no se diga de lo suficientemente.